Si ya viste todas las pelis en cartelera, el streaming siempre ofrece nuevas y buenas alternativas. Una de ellas llega de la mano de Adam Sandler, quien presenta Los Doble Vida, la segunda oportunidad del actor para captar la atención de los consumidores del contenido online. Pues bien, esta cinta de humor negro que carga a cuestas la banda de Solo para Adultos tiene como protagonista a David Spade y al propio Sandler, quienes interpretan a un par de viejos amigos que, cansados de sus vidas monótonas, deciden fingir sus muertes y asumir nuevas identidades. Sin embargo, esto no les asegura que sus nuevas vidas sean mejores que las anteriores. A ver qué les parece. Para que los adolescentes no se queden con las ganas, Netflix estrena la serie coreana Love Salves, un drama romántico basado en una webtoon muy popular protagonizada por un elenco joven de actores asiáticos. La historia gira en torno a Daechun, un muchacho desempleado y sin suerte en el amor que recibe ayuda sobrenatural para conquistar a Seo Rin, una actriz y cantante pop. Pero a pesar de la ayuda, Daechun tendrá que competir contra el ídolo y actor Chung Hee-won para conseguir el amor de la bella estrella pop. Ojo, que están disponibles la primera y segunda temporada. Hace algunos días, una terrible noticia conmocionó al mundo pugilístico. El ex campeón del peso pesado, Muhammad Ali, reconocido por su brillante carrera en el mundo del box, dejó este mundo a los 74 años de edad. Este gran deportista, también famoso por su actividad política, fue una de las figuras más destacadas del siglo XX. Así que, si perteneces a una generación que no disfrutó de su extraordinaria carrera, o solo fuiste testigo de ese lado de su vida, al streaming nos ofrece un documental llamado Un trabajo presentado en 2014 en el que se muestran varias facetas del boxeador, desde la tierna imagen de un padre, al hombre de barrio con los paradigmas que la sociedad estadounidense de la época les asignaba a los hombres de raza negra. Sin duda, un profesional tan polémico como extraordinario. La programación online presenta Voltron, el defensor legendario, serie animada original de Netflix que ha desarrollado junto con DreamWorks Animation y en la que se revive una de las series más populares de los 80. Este reboot muestra a cinco jóvenes que son transportados desde la Tierra al medio de una creciente guerra galáctica, donde se convierten en pilotos de cinco leones robóticos que al unirse forman a un enorme robot al que llaman Voltron. Ahí lo tienen, un abanico de posibilidades para todos los justos y todas las edades.